Gracias, Claudia Vázquez, buenos días. Buenos días a nuestro auditorio de Obras de Noticias. Te comento las ocho columnas de los principales diarios de circulación nacional. La jornada. Tendrá México el primer gobierno de coalición. Aseguran el candidato del PAN que lo atacan para tapar desvíos en la CEDATUS y la CDSOL. Dice que ha sido objeto de un montaje del gobierno para impedir que gane. Y presenta datos de las gestiones del PRI. Considera imposible que ese partido triunfe. La población quiere un cambio radical en esta elección. Está en juego el futuro de las generaciones enteras, según sostiene Ricardo Anaño. Periódico Milenio solicita a la Secretaría de Relaciones Exteriores aclarar el uso de las Fuerzas Armadas. El secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, dio a conocer que México solicitó a Estados Unidos clarificar el anuncio del presidente Donald Trump sobre el envío de Fuerzas Armadas a la frontera. A través de Twitter expresó que una vez que se cuente con dicha información, el gobierno mexicano definirá una postura siempre en defensa de nuestra soberanía e interés nacional. Periódico Excelsior. Obispo, la solución es acercarse a Capos, rechazar, militarizar para lograr la paz. Salvador Ángel Mendoza, obispo de la diócesis de Chilapachil y Pancingo, rechazó las críticas en su contra por reunirse con Capos del narcotráfico en la Sierra de Guerrero y afirmó que ya hizo algo por buscar la paz en la entidad. En la entrevista dijo que la solución no es militarizar el Estado o el país, sino dialogar con criminales, acercarse a ellos y lograr una amnistía selectiva. Periódico Universal. Presidenciables esconden logos de sus partidos. Analistas y politólogos expresaron que ante el desprestigio de los partidos políticos, los estrategas de los aspirantes presidenciales optaron en sus spots y propaganda que desajen las cualidades de los candidatos y minimizar los logos de los institutos políticos que los postulan. Periódico El Economista. Contra usuarios de BBVA Bancomer se ha encontrado una nueva estrategia que están esquilmándolos. La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros emitió una alerta a la población por un nuevo caso de leasing que identificó sin nombre de BBVA Bancomer. La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros en un comunicado informa que el nuevo modus operando consiste en que un falso empleado de la institución financiera establece comunicación con el usuario bajo el argumento de haber dedicado cargos en su tarjeta de crédito por el pago de un seguro. Si resulta ser falso, le roban los datos y le roban su dinero. Finalmente, te comento lo que dice para hoy el periódico Reforma. Compran perrevistas y votos en Coyoacán con la condición de que votan y asistan a los mítines del PRD. El Sol Azteca entrega tarjetas de despensa con 4 mil pesos de un programa público de Coyoacán. Los monederos son, por sí, bienestar y a tu lado, dos acciones institucionales para las que la delegación Coyoacán destina recursos desde hace poco menos de 4 años. Claudia Vázquez, Auditorio de OREC Noticias. Les he presentado la información más importante que circula hoy a nivel nacional. Que tengan ustedes un excelente día. Excelente día para todos.